Llegó la época donde la Navidad se nos presenta, donde ya cumplí la meta que propuse Con una familia celebrando, con un banco resguardando los ahorros que con mucho esfuerzo obtuve Y ya empieza un año nuevo, con el banco que prefiero La Navidad se celebra con el Banco de Occidente, mi Banco de Occidente La Navidad se celebra con el Banco de Occidente, mi Banco de Occidente La Navidad se celebra con el Banco de Occidente